Es un gusto estar con ustedes. Soy Paula Jiménez Correa y les doy la bienvenida a Así es Asia, el magazine semanal de France 24 que aborda las múltiples realidades de este continente. Estos son nuestros titulares. China lanzó un misil intercontinental por primera vez en más de 40 años hacia el Océano Pacífico, elevando la tensión con sus países vecinos que han rechazado esta acción. Analizamos los alcances de este tipo de pruebas. La región de Yamu y Cachemira, en India, aguarda por los resultados que revelarán la conformación de su nuevo gobierno local en las primeras votaciones en 10 años, luego de que el primer ministro indio, Narendra Modi, aboliera el estatus de autonomía del que gozaba la región hasta 2019. Un prisionero japonés condenado a muerte fue absuelto tras casi 50 años en la cárcel, tras comprobarse que fue declarado culpable de múltiple asesinato con pruebas falsas. Este caso reabre el debate de la pena de muerte en este país. Iniciamos este recorrido por el continente asiático en China, que ha despertado críticas de sus vecinos tras lanzar hace unos días un misil intercontinental. De acuerdo con el gobierno de Xi Jinping, este misil cargaba una ojiva que cayó en aguas del Océano Pacífico. Tanto Japón como Corea del Sur rechazaron estas acciones y reprocharon a Beijing no haber informado previamente sobre esta prueba. Para analizar este tema le doy la bienvenida al doctor Germán Patiño, profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara. Profesor Patiño, gracias por aceptar esta invitación. Y como lo decíamos, China lanzó hace unos días este misil intercontinental a aguas internacionales por primera vez desde hace más de 40 años. ¿Por qué hacerlo ahora teniendo en cuenta que China tiene varios frentes de tensión abiertos con otros países de la región? Primeramente, gracias Paula por la invitación a tu espacio. Sí, de verdad es que surgen bastantes interrogantes debido a que el ejercicio, digamos, es común en el lanzamiento de misiles intercontinentales. Sin embargo, lo que llama la atención es el lanzamiento o el lugar en donde, digamos, ha llegado este misil intercontinental, que es en el Océano Pacífico. Precisamente puede haber, digamos, un par de lecturas iniciales. La primera lectura, de acuerdo a la posición oficial del gobierno de la República Popular de China, es también mandar un mensaje disuasivo. Principalmente a partir de que, bueno, ha hecho una serie de protestas constantes, principalmente al gobierno filipino, en relación con la instalación de un sistema de seguridad, también llamado TIFON, de lanzamiento de misiles terrestres que se encuentran al norte de Filipinas. Sobre todo es que, bueno, la instalación de ese sistema, pues, está con la colaboración del gobierno de los Estados Unidos de América. Por lo cual, digamos, ha sonado la alarma, principalmente del gobierno de Beijing, sobre, pues, mandar, digamos, una respuesta contundente, quizás, y como interpretación para la idea de que, bueno, se está presente y se considera que, bueno, es un lugar geoestratégico para el gobierno chino. Profesor, en medio de toda esta actividad militar de China alrededor de la isla de Taiwán, también se conoció que un buque japonés, junto con buques australianos y neozelandeses, pasaron por el estrecho de Taiwán. ¿Qué lectura darle a esta navegación, siendo que, sabiendo que China es muy celoso de pasos comerciales, sobre todo de buques comerciales en este estrecho de Taiwán? Sí, efectivamente, la, digamos, zona, pues, está rodeada particularmente por un traslape de reclamaciones territoriales. Y, pues, cada estado en la región está teniendo, pues, un papel demostrativo y performativo en el sentido que, bueno, buscan mostrar a otras o a otros contrincantes en la zona la capacidad, digamos, armamentística. Es una forma de, lo que se dice coloquialmente, mostrar un músculo en términos militares. Y, sí, sobre todo esta idea del paso del destructor Sasanami, pero también, digamos, de la fuerza de autodefensa marítima, que, digamos, es una fuerza conjunta australiana, neozelandesa, filipina y estadounidense, pues, que han hecho, digamos, participaciones dentro del mar del sur de China. No obstante, llama la atención, tanto en el caso del lanzamiento del misil intercontinental chino, como en este caso, que, bueno, ambas partes aducen que, bueno, no han sido informadas. Normalmente los ejercicios militares son informados a las contrapartes para saber que, bueno, se está haciendo una maniobra de rutina. Esto genera, digamos, una situación, pues, de mayor tensión, es decir, agrava precisamente las tensiones, porque parece que estamos entrando en una espiral, digamos, armamentística, y lo cual, bueno, puede conllevar, digamos, a un encuentro no planificado que desencadene, digamos, en una situación de mayor envergadura. Bueno, y todas estas tensiones, profesor, también se ven en aumento, gracias también a los lanzamientos de los misiles por parte de Corea del Norte, que ha hecho durante todo este año, como le digo, aumentando aún más la tensión en la región. Pero, profesor, el pasado 1 de octubre, China conmemoró los 75 años de la fundación del país y el presidente Xi Jinping prometió y aseguró que la reunificación con Taiwán es inevitable y también habló de impulsar una modernización de China. ¿A qué se refiere concretamente? Concretamente está relacionada con tres elementos que han sido constitutivos en la política exterior a partir de la llegada de Xi Jinping, que es el gran reconocimiento de la nación china, la comunidad de destino común de la humanidad y las aportaciones que China ha hecho a la humanidad. Estos tres aspectos engloban la idea que está, digamos, fundamentada en restaurar o adaptar la misión del Partido Comunista a las nuevas realidades. Principalmente, bueno, esta tarea consiste, en 2021 vimos, bueno, el señalamiento del aniversario del Partido Comunista Chino y como, bueno, una tarea de convertir a China en una nación moderna para 2035 y para 2049, pues decir que es una gran potencia. Esto, más allá, digamos, de una cuestión de eslogan político, tiene también una cuestión en cuanto a que, bueno, la política exterior de China regularmente, pues está basada en principios que fungen como una guía fundamental, más allá de desafíos coyunturales. Y, precisamente, bueno, un punto es señalar que, bueno, para el gobierno chino, para el régimen de Beijing, el proceso de reforma económica, de reforma política, aún no está terminado. Y en ese aspecto, en una cuestión, digamos, eventual de la reunificación de Taiwán, se convierte también en un principio innegociable que está basado precisamente en la búsqueda de la integridad territorial y de la soberanía para romper con una idea, bueno, que ellos llaman el siglo de la humillación, presentado sobre todo a partir del siglo XIX. Entonces, el marco de las celebraciones de los 75 años funciona en relación con estos aspectos. Profesor Patiño, muchas gracias por haber aceptado esta invitación de Así es Asia. Al contrario, muchas gracias. Buen envía. Vamos a India. En Yamu y Cachemira, territorio independentista y en disputa con Pakistán, terminaron las tres fases de unas cruciales elecciones legislativas, que son las primeras en una década, y llegan tras cinco años del cierre del Parlamento local, la pérdida del estatus semiautónomo y el control absoluto por parte del primer ministro Narendra Modi. Samuel Salgado tiene los detalles. Un territorio en disputa por dos potencias nucleares e inmerso en una larga guerra independentista que confronta musulmanes con hindúes. El territorio de Yamu y Cachemira, bajo control en su mayoría de India, celebró por primera vez en una década elecciones legislativas. Los comicios, que se dividieron en tres fases, son cruciales. Desde 2019, Yamu y Cachemira estaba bajo control absoluto del Parlamento indio. Para los votantes, lo más importante es recuperar la autonomía de sus instituciones a través de la reinstalación de su propio Parlamento. Estamos votando por la restauración del Estado. Esta es nuestra primera demanda. La necesidad urgente de restablecer la condición de Estado y eso se logra solo cuando elijamos a nuestros miembros para la Asamblea. Yamu y Cachemira tenía un estatus semiautónomo antes de 2019, gracias al artículo 370 de la Constitución India. También existían leyes que protegían la soberanía del territorio. Extranjeros de Yamu y Cachemira no podían comprar terrenos allí. Pero desde que el gobierno actual del primer ministro Narendra Modi decidió el cierre del Parlamento Regional y el control desde Nueva Delhi, los partidos locales en la región de mayoría musulmana y próxima a Pakistán han denunciado represión y restricción de libertades civiles. Este periodo de cinco años sin autonomía fue un ejercicio válido de poder que permitió la integración y el progreso económico, según el Tribunal Supremo cercano a Modi, que ordenó la celebración de elecciones cuyos resultados se conocerán este 8 de octubre. Pero las decisiones claves sobre la gobernanza de Yamu y Cachemira seguirán en manos de Nueva Delhi. Cualquier legislación contraria a Modi aprobada por la Asamblea de 90 escaños podría ser anulada. Vamos a Japón. Iwao Hakamada, el prisionero que más tiempo ha pasado en el corredor de la muerte, fue absuelto del crimen de múltiple asesinato por el que fue acusado en 1966. El exboxeador, según la justicia, fue incriminado con pruebas falsas. Este caso reabre el debate de la pena de muerte en Japón. Más de medio siglo después, Iwao Hakamada tuvo su anhelada justicia. Condenado por un cuádruple asesinato ocurrido en 1966, pasó 46 años en el corredor de la muerte. El hombre que más tiempo ha esperado una pena capital antes de ser absuelto. Atención, ganamos la absolución y todo gracias a ustedes. Gracias por todo este tiempo. Gracias a todo el mundo. Una espera que se remonta al día en que todo se detuvo, hace más de 58 años. Hakamada era un aclamado boxeador cuando la justicia llamó a la puerta de su casa. Bajo tortura en el interrogatorio admitió el crimen. Fue sentenciado en 1968 y condenado a muerte en 1980. Más tarde diría que mintió en su confesión, lo que prolongaría el caso. Un juez pidió repetir el juicio en 2008 y pudo salir de la cárcel en 2014, en ser probado que la sangre en la escena del crimen no era suya y que varias pruebas que le inculpaban habían sido falsificadas. Ya en libertad condicional, con avanzada edad, afrontó el inicio de su último juicio en 2023. Viendo la sentencia dice claramente que la ropa presentada como prueba del delito no se sostiene. Lo rechaza claramente. Los fiscales no han podido establecer el caso con ello, así que no creo que puedan apelar de forma efectiva. Hoy se confirma que Hakamada pasó de forma estéril la mayor parte de su vida entre rejas y arroja otra vez el debate sobre la pena de muerte en Japón. Amnistia Internacional denunció que el año pasado se confirmaron 107 penas capitales en el país, unas sentencias que tardan en cumplirse. La última vez que Japón ejecutó a un reo se remonta el 22 de julio de 2022. Y para el cierre les dejo estos datos. Bhutan, el pequeño país ubicado entre China e India, es el único en el mundo en medir la felicidad y bienestar de su población, prohibir la venta de tabaco y además de no tener semáforos. Llegamos al final de esta edición de Así es Asia. Muchas gracias por acompañarnos y los invito a que dejen sus comentarios en la cuenta de X que aparece en sus pantallas y a visitar nuestra página web france24.com. Recuerde que el programa también está disponible como podcast en su plataforma de audio favorita y no olvide nuestra cita semanal.